Amigos, amigos, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bien, bien. El día de hoy, hace como unas cuatro horas salimos de la casa. Todavía no llegamos. Vamos a rumbo a... Bueno, ahorita ya estamos llegando a San Diego. En unos minutos más vamos a llegar. Ahorita vamos a llegar directamente, queremos conocer el antiguo centro de San Diego. He escuchado algunas cositas de ahí, pero nunca he conocido tampoco. Pues aquí les voy a dejar las imágenes y ahí nos vemos, amigos. Amigos, amigos, estamos llegando aquí a... Cuidado atrás. ¿Cómo se llama? Estamos llegando aquí a lo que es el antiguo centro de San Diego. Estamos conociendo, pues, por primera impresión. Aquí todo alrededor está bien, bien, bien. Como ya había escuchado anteriormente que estaba como en muchos lugares así como de comida mexicana, cositas mexicanas. Y pues la verdad es que sí. Sí, ah, miren esto. Andamos viendo estos carritos. Y luego otra cosa que les quiero platicar, para que no les pase lo mismo que a ustedes. El parking. Es un caos encontrar parking. Estuvimos busque-busque y como aquí está como que... Bueno, lo que hemos visto está como chiquito. Una vez como que está súper, súper grande. Andábamos batallando para agarrar el estacionamiento, pero entonces todo quedó chido. Así que, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 es uno de los de esos lugares un cementerio aparentemente pacífico donde muchos de los fallecidos de san diego fueron enterrados para toda su eternidad el cementerio está ubicado en el old town de san diego aquí en su history park fue construido en el año de 1849 y fue utilizado hasta 1880 fue fundado como un cementerio católico hoy en día sólo 477 tumbas originales son todavía visibles y lo digo entre comillas porque pues como estamos viendo o como van a ver ustedes ahorita pues ya hay unas que ya casi no se alcanza a distinguir mucho se dice que él en este cementerio es solamente bueno lo que queda ahorita es solamente una fracción de lo que solía ser en sus tiempos originales lo que te voy a contar a continuación lo cuento con el mayor respeto posible y es que como te dije al principio este lugar es ahora solamente una fracción de lo que originalmente era y te preguntarás por qué pues aquí te va la historia todo parecía estar bien en el campo santo hasta que la ciudad comenzó a crecer empezó a haber más gente y las necesidades de los vivos parecían reemplazar el respeto por los muertos así que cuando la gente aquí en san diego vio la necesidad de tener más carreteras varias de las tumbas de aquí de este cementerio fueron removidas y reubicadas así que se construyó una línea de tranvía tirada por caballos que atravesaba todo el cementerio y más tarde esta misma línea de tranvía se convirtió en una una pues una carretera moderna y así que muchas tumbas fueron pavimentadas dejando las almas de los muertos atrapadas bajo la carretera así que como ven amigos como están viendo este lugar bueno quiero comentarles un poquito acerca de esta tumba que esta tumba nosotros cuando la miró la miramos en internet está llenísima buenísima de juguetes y bueno al parecer pues periódicamente la han de estar limpiando y quitándole las cosas porque solamente pudimos observar estas cositas que tenía aquí bueno amigos seguimos aquí estamos aquí ahorita en lo que es el cementerio que cementerio cual nos había llamado la atención porque algo de lo que leí en internet era de que parte de aquí del de una parte de aquí del cementerio la una de las calles que había hecho las habían hecho sobre pues sobre una parte de aquí del cementerio entonces eso era lo que me había llamado la atención tal vez por eso es que está 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 tan chiquito porque si está bien chiquito como si están mirando está de verdad está bien bien chiquito pero algo que me llamó bien mucho la atención que nunca había nunca había mirado esto y ustedes miran estamos estamos exactamente justo un restaurante esto que están viendo aquí es un restaurante bueno enfrente están viendo también que hay otro otros un montón de restaurantes ahí se me bueno eso me llamó bastante la atención y bueno algunas de las leyendas las que estamos viendo aquí de este pequeño cementerio verdad pero pues miren cómo luce unas vemos que algunas de las comidas pues ya están bastante bastante antiguas porque ya ni siquiera se alcanza a leer nombres ni nada vemos aquí de este lado pues que ya es la calle ya es aquí la calle ya empiezan las casitas está interesante interesante amigos qué les parece cómo se les hace qué tal pero pues seguimos aquí amigos vamos a ver ahorita ya casi nos agarra la noche así que pues vamos a seguir de qué más de verdad les digo amigos que este lugar se me hace está súper de verdad es bien chiquito pero bien interesante y un poco loco porque pues miren aquí están los restaurantes no sé cuéntenme ustedes cómo se les hace todo esto no se les hace loco también pero pues bueno como todo principio todo tiene un final y este es el final de este vídeo así que bueno espero haber tratado de darles un poquito más de información y que les haya gustado así que pues bueno amigos espero que les haya gustado como les dije ya cuéntenme cuéntenme qué lugar les gustó más el mero centro el cementerio los restaurantes cuéntenme todo aquí en los comentarios y bueno nos vemos en un próximo vídeo